Dividiremos. Primero hay varios esquemas de división, ¿verdad? Cuando la raya está así debajo, se lee desde acá, 7 entre 21. Para dividir, vemos que esta cifra es menor que el de adentro, no alcanza, ¿verdad? En esos casos se completa con 0, siempre con 0. Y cuando así completas con 0, de donde no había nada, entonces acá se coloca 0 punto. Listo. Ahora sí, 70 ya no es menor que 21, así que, a ver, ¿21 por cuánto me acerco a 70 sin pasarme? 21 por 4 se pasa, así que por 3, que multiplicando sale 63. Restamos y queda 7. Como no hay número que baje, se completa con 0, pero ya no pones punto porque ya había, sigue nomás. Otra vez 70, ya sabemos que es 21 por 3, queda 63. Restamos, de nuevo completamos y vemos que ya se va a repetir, ¿verdad? Porque acá de nuevo 3, 63, restamos, completamos, se va a repetir lo mismo, infinitamente. Entonces este 3 también va a seguir apareciendo infinitamente. Y listo. Entonces, la respuesta de la división, 7 entre 21 es 0.33333 hasta el infinito, que se puede escribir de otra forma. Lo que está después del punto repitiéndose, pones una sola vez, pero con sombrerito de periódico. Ese sombrerito indica que el número se está repitiendo hasta el infinito. Y listo. Ahí termina.